En estos videos conmigo su compa Frank Baltierrez vamos a construir esta traila vacía que está atrás de mí y vamos a hacerla en una traila de comida y puede ser usted lo mismo si está pensando en construir y quiere construir una troca de comida, una traila de comida para llevar allí a la calle sus taquitos, sus tortas, sus hamburguesas, sus hot dogs, lo que sea y venderlos en el público y si quieren hacer la construcción ustedes mismos aquí lo vamos a enseñar en esta serie de videos. En español voy a hacer como un resumen de los videos pero en inglés es donde voy a hacer todo especialmente, específicamente, detalladamente y enseñarles paso por paso como es que le hago en construir esta traila vacía en una cocina completa, móvil que la puede llevar. Ya están empezando a llegar las partes porque de volada ordené todo. Ayer me llegó la pompa del agua, aquí enfrente si pueden ver aquí es donde va a ir el generador, aquí arriba y abajo van a ir los tanques de gas o que le dicen el propane. Pero vamos para adentro, les voy a enseñar por qué escogí esta traila, pero antes de hacer eso les quiero decir que esta es mi tercera traila que construyo. Me encanta la construcción, me encanta construir cosas, electricista es lo que hacemos mayormente, electricidad, pero esta traila es un cargo mate y me gusta porque aquí enfrente, si pueden ver, hay un espacio entre la puerta y lo que es de enfrente y lo hago así especialmente porque aquí es donde voy a poner del otro lado donde se lava el lavamanos, donde lava uno sus manos y enfrente aquí va a ser el sink que es de tres partes, le llaman el three compartment sink que lo requiere casi siempre lo que es el departamento de salud. Cada vez que tienen una pregunta específica, contacten a su departamento de salud para que así ellos le digan qué es lo que se requiere para esa inspección, para que la pasen de volada y no tengan preguntas y así la lleven una vez a que se la inspeccionen y le den su permiso para vender, que es como permiso ambulante. Con eso vamos para adentro, les voy a enseñar las cosas que vamos a hacer en esta y como les digo, si quieren saber exactamente todo paso por paso, va a ser en inglés, en mi video serie que tengo ahí que cómo construir una troca, una traila de comida 2.0, porque es mi segunda, tercera traila que hago, esta va a ser la tercera, tengo la mía que está aquí. Esta es mi traila que yo uso y esta se va a mirar igualita como aquella, la única diferencia posiblemente es que estas luces no van a ser las mismas porque ya no las encuentro, pero esta es mi traila que yo uso y vendo burritos de desayuno. Si quieren aprender a cómo construirla así exactamente, vamos a cortar la ventana, vamos a poner eso, vamos a poner el hood que está arriba, si miran esa cosita que está ahí arriba, la campana, eso vamos a ponerlo también. Pero como dicen, síganme los buenos, vamos para adentro. Esta es la traila y como se mira, ahorita la pueden mirar, está completamente vacía, no estoy haciéndole nada ahorita, lo único que sí hice, lo luego, y les recomiendo que hagan lo mismo si quieren instalar ustedes su ventana, si quieren construirla ustedes mismos, es ordenen su ventana rápido. Tengo una compañía en Ohio que se llama JR Aluminum, J-I-R Aluminum, son los que han hecho mis dos ventanas y esta va a ser la tercera. La que yo ordené, y la ordené de esta razón, es porque si miran aquí, están aquí como los, en su casa serían como los studs, lo que detienen las paredes, y de aquí hasta donde la quiero mandar hasta acá, son 77 pulgadas, y de arriba para abajo son 32 pulgadas. Son las medidas que yo ordené en mi ventana. Es la tercera, que ordeno de esa manera, 77 por 32. Lo que me gusta de tener una traila es que ya vienen de factoría con plywood aquí afuera. La desventaja de tener, digamos, una troca, si compran como una troca del UPS, o de los que venden como los Doritos, algo así, es de que usualmente no tienen la pared ya construida. Tienen que hacerla ustedes mismos. O sea, van a tener que ponerle las vigas y luego ponerle arriba el plywood. Es una de las desventajas, pero se puede hacer si quieren lo que es la troca completa, lo que viene con el motor y todo eso. O sea, a mí me gusta jalarla con la traila. Una, porque puedo usar la cama de la troca para guardar cositas como mi tanque de gas, sodas, lo que sea, le cabe allí. Y puedo llevar como personas extras, digamos, que tengo un evento bien grande, puedo llenar la troca con cinco personas. Pero aquí lo que voy a hacer diferente, lo que he hecho, voy a empezar con la campana de este lado. Aquí voy a poner mi panel de electricidad. Voy a enseñarles cómo hacer esto. Todo lo que les estoy diciendo, yo no enseño lo final. Yo enseño exactamente lo que estamos haciendo paso por paso. Video que subo es trabajo que hago. Video que subo es trabajo que hago. No los edito, nomás los subo de volada. Entonces aquí va a ir mi panel de electricidad. Por aquí va a bajar el cable. Por abajo, lo aviento por abajo de la traila. Y luego enfrente, donde miraron la parrilla esa del generador, ahí abajito pongo la ploga. Aquí, en este lado, en las otras dos trailas, he puesto un extractor de seis pies. En esta, voy a ponerlo de siete pies. Un pie más, porque nomás vale como cien dólares más. Digo, ¿sabes qué? Prefiero hacerlo un poquito más grande esta vez. Aquí enfrente, lo que voy a hacer es el sink ese que les dije de tres partes, que le llaman el entry compartment sink. En este lado de acá, va a ir el lavamanos. Y luego aquí va a ir el calentador de agua, que va a ser de propano. De este lado van a salir mis pipas de gas, que van a ir ahí en medio. Y de ahí, se salen para afuera, donde miraron otra vez que el generador está arriba. Y abajo están los tanques de propano. Van a ir aquí, todo esto va a estar forrado de stainless steel. Las paredes van a ser de stainless steel, que es, ¿cómo se dicen? Acero inoxidable, algo así, ¿verdad? Las hojas de acero inoxidable. Un poco caras ahorita, oiga. Yo miré, yo las compré las mías el año pasado. Compré como 25 hojas. Y en aquel entonces estaban bien baratas. Hoy, ni quiero ni preguntar ni cuánto valen. Pero a mí me costaron como unos 60 dólares cada hoja. Más o menos por ahí. Creo que la última vez que compré, compré tres veces. La primera en salió un 40. La segunda en 70. La tercera en como 95, 100 dólares por hoja. Cuatro por 10. Más o menos para que se den una idea de los gastos. De este lado voy a poner aquí mis tomacorrientes con mis switches. Porque aquí voy a ponerle cuatro luces que se ponen, son de seis pulgadas de diámetro. Se le llaman los can lights. Le llaman tan bien delgaditos así, de media pulgada. Donde puede caber todo. Arriba aquí también va a ser todo stainless steel. Aquí voy a cortar la ventana. Como les dije, todo esto lo voy a cortar y enseñarles cómo le hago. Y de aquí vamos a sacar las luces para afuera. Para que así, si están trabajando de noche, tengan suficiente luz para sus clientes que vienen a comer. Y este piso de aquí, si miran mi rollo que compré allí. Este lo compré de la Menards. No sé si me gusta todavía el que compré la última vez. Fue de la Home Depot. Y el que yo tengo en mi trailer es el que le llaman el Diamond Plate. Es como un pedazo de metal que se le pone al piso. Este es de rubber. O sea, como es de goma. Tengo que trabajar en alguna de mis cosillas ahí de español. Pero es como de goma. Este se le pega con adhesivo, abajo con glue. Y este me gusta mucho porque es fácil de limpiar. Y todo esto se le puede cubrir con eso lo que es en el piso. Y luego alrededor de ahí le pones como caulking. Nomás para que no se le pase el agua. Si es que tienes que trapear aquí o algo así. Con eso, estos son los videos que estoy haciendo. Nomás quería hacerles un resumen. Antes de empezar aquí con más detalle. Como les digo, todos los videos que subo van a estar en inglés. Los que son así bien detallados. Y luego de ahí después voy a venir en español. Y hacerles un resumen de lo que he hecho. Pero si quieren saber exactamente paso por paso por paso. Van a hacer los videos en inglés. Igual en este mismo canal. Con su compa Frank Baltierrez. Cualquier pregunta déjenlas en los comentarios abajo. Y así les puedo ayudar en sus preguntas que tienen. Y contestarlas así por el estilo. Pero, como les digo. Suscribanse al canal. Suscríbanse al canal. Y cualquier pregunta en los comentarios. Y nos miramos para la otra con su compa Frank Baltierrez. En cómo construir su trailer de comida o troca.